Una mujer identificada como Ana Mercedes Peña Pacheco fue asesinada a pico de botella en el barrio Sabana del Valle de Valledupar. Supuestamente por celos se habría generado una discusión entre dos mujeres en medio de una fiesta que se celebraba en una vivienda del barrio Sabanas del Valle de Valledupar. Inicialmente las dos personas tuvieron un cruce de palabras pero después la presunta agresora le propinó un botellazo en la cabeza a la víctima y seguidamente con el mismo elemento al partirse le causó una herida en el pecho. Sí, éramos amigas de hace años, la vivo tratando hace años, cuando estaba en Salsa Barranquilla y es muy conocida aquí en Valledupar. No, me ha doliado mucho la muerte de ella porque nosotros compartimos mujeres al poder, estuvimos en la política y ella era una buena amiga como si fuera una hermana. Mejor dicho, yo no tengo quejas de ella, ella era una mujer colaboradora, ella para las que sea, pero muy buena, muy buena amiga porque la verdad es que me ha doliado la muerte de ella, sinceramente. Ana Mercedes Peña Pacheco, de 44 años, quien quedó malherida, fue llevada inicialmente al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede CDB, de donde fue remitida al Rosario Pumarejo de López, donde se registró el deceso. El caso se presentó la madrugada de este domingo, cuando Ana Mercedes, junto a su compañero sentimental, se encontraba departiendo junto a otras personas. Se estableció además que la presunta homicida está plenamente identificada por los testigos en la fiesta, quienes además habrían indicado que era una vecina de la casa, donde se llevaba a cabo la celebración. Pues yo estaba en mi casa acostada cuando me suena el celular que una amiga me llama y me dice, Eliana mataron a Meche, y le dije, mataron a Meche, pero con el Meche, hay Meche, la que baila salsa, yo, sí. Entonces yo fue ahí, pues, no, me levanté y me bañé y me puse a buscar información, llamé a toda mi compañera y me confirmaron que sí, que sí la habían matado. Este medio de comunicación supo que la mujer era amante bailadora de la salsa, además estuvo participando en orquestas de la región como bailarina, deja dos hijos y residía en el barrio Villa Dariana de Valledupar. Luego de conocerse la muerte de Ana Mercedes Peña Pacheco, amigos y familiares buscaban a la presunta asesina para lincharla, por lo que tuvo que huir del lugar de la residencia. En lo corrido del año, sería la primera mujer asesinada en Valledupar y tercera en el departamento. ¿Hay familiares de ella? No, yo pensé que iba, habría familiares de ella, estaba buscando información para ver dónde la tenían velando, pero nada, no encontré ningún familiar aquí, estoy esperando a ver si llega algún familiar, el esposo, la mamá, alguien para ver. Pero ella está aquí, todavía la tienen acá adentro. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.